A mí nada me importa lo que tú andas diciendo Tu amor no me interesa como lo puedes ver Mujeres de tu clase tienen que andar mintiendo ¿Qué más puede esperarse de una mala mujer? Dices a tus amigos que nunca me has querido Y que vivo llorando de pena por tu amor No te hagas ilusiones que ya te eché al olvido Y te maldigo siempre con odio y con rencor Yo sé que andas diciendo que solo fui un mal hombre Porque ya no te busco ni me importa tu amor Y dices por despecho que quieres a otro hombre Olvídate no sueñes que ya tengo tu amor Dices a tus amigos que nunca me has querido Y que vivo llorando de pena por tu amor No te hagas ilusiones que ya te eché al olvido Y te maldigo siempre con odio y con rencor